Vida en salud, episodio 48. La vida vista a través de un microscopio. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal. Queremos que tengas muy claro que nadie más que tú es responsable de tu salud y que nadie más que tú tiene poder sobre ella. Y para ello, te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tener la seguridad que necesitas para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida y que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud. Si quieres apoyar al podcast y además beneficiarte de las recompensas, puedes registrarte en el club premium Vida en salud en vidaensalud.es barra registro o hacerte mecenas en Patreon en patreon.com barra dianavaleria y así poner tu granito de arena para que cada vez seamos más personas y más capaces de ser responsables del mayor tesoro que poseemos. Nuestra vida Me he encontrado con Lidia Blanquez que conocí en un curso sobre biosónica y tenía ganas de que nos explicara qué es lo que ve en su microscopio que le gusta tanto y que hace que esté tan entregada a él. Y por eso me encontré con ella y grabamos esta conversación. De hecho grabé una conversación más larga de la que hoy te presento pero misteriosamente se ha perdido completamente ese audio. La grabé en dos trozos porque tuve que parar la grabación en un momento y una de las partes de la grabación se ha perdido se ha desintegrado en el espacio-tiempo y no la tengo. Así que te voy a presentar la parte de la grabación que conservo. Bueno, pues volvemos a estar con Lidia. Otra vez, tú no lo sabes pero es que esta es la segunda vez que vamos a grabar esta conversación porque como las dos nos conocemos de hace tiempo de aquí, de Cataluña hemos estado hablando en catalán y hemos tenido que parar la grabación y volver a empezar para grabarla en castellano. Tengo un problema. Todo es por algo. Todo es por algo, sí. Pues está bien. Está bien. Muy bien. Y nada, estábamos hablando de que Lidia hace pues muchos años, desde pequeña que está observando el mundo a través de un microscopio. Sí, desde luego, desde muy pequeña ya cogía bichos y cosas y las iba mirando todo, plantas, líquidos y cosas como decíamos en un microscopio, en un quimicefa de estas que salen en la tele pequeños ya, luchaba por algo, con una lupa, iba detrás de todo, lo miraba todo o sea, siempre, siempre haciendo lo pequeño grande, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que somos los humanos, ¿no? Pequeños pero muy grandes a la vez. Y bueno, y luego poco a poco, pues nada, conocí a mi marido también, me regaló ya uno así un poco más profesional y seguía mirando bichos y cosas y historias y ya tenía 18 años y entonces empecé a hacer naturopatía. La naturopatía había un curso especializado en sangre seca. Bueno, y ahí aprendí, me encantó, me fascinó, me fascinó todo lo que podías ver en una gota de sangre. Me parecía como, yo que sé, muy tauro, ¿no? Como muy material, muy físico, la sangre, o sea, que más que ver la energía plasmada en la sangre, ¿no? Como forma material, me encantó. Y ahí pues empecé a buscar, busqué por todas partes, era muy difícil, era como, había muy poca gente. Hablamos de un tiempo que no existía internet y entonces, claro, buscar así era como... Espatearse el mundo. Espatearse el mundo, desde luego. Y ver, yo desde aquí, como siempre he estado trabajando muchísimo, pues siempre con pacientes, reunida, y tampoco tenía tanto tiempo, porque me he dedicado mucho a trabajar a través de la praxis, ¿no? Para materializar siempre el trabajo, ¿no? Bueno, tienes la suerte de que vives en Barcelona, y Barcelona es una ciudad que tiene mucho movimiento. Sí, Barcelona se mueve, Barcelona es un lugar donde... Viene mucha gente. Viene mucha gente de todos los países, muchas inquietudes, es un lugar, yo creo que es un lugar siempre que... Siempre ha aparecido alguien en algún momento de tu historia que te ha ayudado, ¿no? Sí, porque cuando lo entregas al cosmos es lo que tiene, que de vez en cuando te vas a encontrar sorpresas por el camino. Y nada, fui en búsqueda y al final, pues, bueno, la vida me ha ido trascendiendo cosas muy interesantes a través de la sangre, porque no solamente, claro, con la medicina china, también comprendí la sangre de otra forma, mucho más abierta, a través de... a nivel energético también la comprendí más abierta, y ya el último grito, como decíamos, ¿no? Me trajeron una gente en Estados Unidos, que justamente el padre ha muerto hace un día, me parece, justamente hoy le daba el pésame a los hijos. Pues estamos a tiempo de acompañarle a que sea acogido por su nuevo estado. Sí, desde luego, un gran hombre, un gran hombre que luchó, que incluso, bueno, fue abordado su propio espacio de microscopías, le llevaron los microscopios, lo llevaron todo. Ah, en Estados Unidos. En Estados Unidos, y entonces le quitaron todo lo que tenía. Y el hombre, pues, también coge una depresión así potente y... Y las historias de los pacientes, coge... Todo, todo. Bueno, aprendí lo que había visto, había observado, pero ya realmente tenía otra forma. Inicialmente se me explicó el sentido de todo esto, que era un señor que había estado durante años mirándolo, y bueno, me he sorprendido, me he sorprendido ver esas figuras, como la sangre a través de las formas holográficas, energéticas, cristalinas, te está hablando a otros niveles, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que eso, pues, esto también lo trae la propia evolución. Claro, todos los humanos, no todos los humanos, estás en un momento dado en la escucha, porque necesitas estar preparado para escuchar otras cosas, ¿no? Y eso requiere un trabajo, una observación, y, no sé, es como cuando vas descubriendo cosas en tu trabajo, ¿no? Que dices, guau, esto nunca lo he visto, y sin embargo estaba, siempre, ¿no? Pero cuando estás en otra escucha lo ves, ¿no? Es interesante. Y eso es lo que nos muestra la sangre, la sangre nos muestra esa unidad, ¿no? Para mí es la sociedad perfecta, donde todos trabajan para el bien común, es el amor ideal, donde todos dan lo que son por puro amor, desde toda su vida, ¿no? Y entonces... El cuerpo humano. Totalmente. Entonces, para mí eso es... Cuando todas las religiones del mundo y todos hablan, ¿no?, de esa realidad interior, que todas las respuestas están dentro, digo, sí, pero es que incluso físicamente puedes ver la respuesta está ahí, ¿no? Cuando ves que eso, que es una sociedad tan perfecta, y que siempre lucha, ¿no?, para sobrevivir todos juntos, ¿no? Es abrumador. Bueno, hasta un cierto punto. Puedo llegar a un momento también que diga, bueno, pues aquí abandonamos y vamos a que... No, bueno, pero puede llegar un momento en que la vida, o sea, ya no lo quiera luchar más por la vida, entonces permita o empieza a trabajar por un cambio de estado también. Sí, totalmente. Que podemos luchar por recuperarnos de algo hasta un cierto punto, pero cuando nuestra propia biología dice hasta aquí, a partir de aquí, ya no tengo eficiencia para hacer esto, vamos a cambiar de estado, pues tenemos que empezar a trabajar para acompañarnos a ese cambio de estado. Y todo tiene sus tiempos y todo está muy bien organizado. Yo creo que la creación es abrumadora. Claro, cuando ves la sangre también... Para mí es como ver el universo, ¿no?, como asomarte al universo cada vez en el microscopio y mirar, seguro, ¿no? Es imposible cansarte, ¿eh? No sé. Lo miras, lo miras y dices, guau, te quedas suspendido en esa oscuridad. Por ejemplo, cuando ves el campo oscuro, ¿no?, y te ves suspendido en esa oscuridad, con esos cinturones de asteroides, con esas estrellas, con esos seres tan curiosos y peculiares, ¿no?, que son las células, que saben que están sirviendo, ¿no?, a un ser superior, porque así se muestran y así actúan, como nosotros en el fondo y los mundos dentro de los mundos, ¿no? Es increíble. Es que es maravilloso. Yo, de verdad, que... Y además es como la felicidad de ver que un ser que viene y que no tiene secretos, la sangre es la sangre, ¿no? O sea, que te das cuenta que la pasta es la misma para todos. Luego, cómo esa pasta se difumina depende de factores, de frecuencias que, bueno, que vienen de muchas cosas, ¿no? De muchas realidades y cuando observas desde el corazón, cuando observas desde lo pequeño, grande, ¡guau! Es que entonces ves el ser en su integridad, ¿no? No concibo, ¿no? O sea, me cuesta mucho concebir un ser totalmente con unos parámetros físicos. Me parece tan ridículo a estas alturas. Pero somos un potencial, en realidad. ¡Guau! Que no está manifestado en todo. Totalmente. Es que somos un potencial. Somos un potencial. Es como el universo. Es algo abierto, que crece, que se expande, también se contrae para volver otra vez a crecer. Y que es en esa constante expansión y contracción se da la vida, ¿no? Y se da, pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? El desequilibrio. Que el desequilibrio es el movimiento y es el crecimiento, es la evolución, es el humano, ¿no? Es maravilloso. Realmente cuando lo mires así, la vida te parece que es casi simple pensar que se acaba todo y que algún día empezó, ¿no? Sino que siempre ha sido y siempre ha estado que las células evolucionan, ¿no? Cuando miras la sangre y ves que hay células que ya van a morir y ves que, claro, ¿qué va a hacer el cuerpo físico con esa energía? Si todo se destruye, si todo se construye, ¿no? Incluso diríamos, entre comillas, para que nadie se ofenda, que incluso la propia reencarnación está dentro, ¿no? Constantemente, ¿no? Porque todo el rato, la sangre, cada tres meses, pues ya estamos hechos de nuevo, ¿no? Y las células del cuerpo casi cada dos años. Entonces, ¿cómo puedes pensar que en un momento dado no puedes regenerar algo de ti, no? Tampoco todos abogamos porque el sistema nervioso funcionaba, se regeneraba y sin embargo, al final, se ha visto que evidentemente que se regenera. Depende de las condiciones, por eso. Depende de las condiciones y del estado de conciencia. Yo siempre pienso, es como el milagro, ¿no? El milagro es algo extraordinario. Entonces, depende, si tú tienes la mente abierta, eso puede acontecer. Puede acontecer cualquier cosa si tienes tu mente abierta. Si te haces pequeño, no vas a ver más de tu ombligo, ¿no? Es así. Entonces, pensar, hacerse el humano pequeño, me parece muy ridículo, ¿no? Cuando ves ahí la vida pasar y para mí, la sangre es muy impactante, muy tanto, que incluso una persona, ignorando absolutamente cualquier tema de biología, cuando tú ves la sangre, tú ves realmente si está bien o mal. Que no es estar bien o estar mal, simplemente que puedes equilibrar o puedes poner de tu parte para entrar en conciencia de que quizá otras formas o otras posibilidades son buenas para ti en ese momento, ¿no? Y es muy interesante así. Yo me encanta, me encanta porque la gente rápidamente como que está saliendo, lo está sacando y es así la sangre. La sangre es, para mí, y así le llamamos muchos del oficio, es el río de la vida, ¿no? Que contiene un valor, contiene una información, que la estabilidad es cura. Por ejemplo, cuando tú me dices del antes y el después de un tratamiento, ¿no? Yo recuerdo de haber hecho pruebas, claro, esto es muy fuerte para una mente analítica, ¿no? Pero he visto pruebas, cosas, por ejemplo, pues del personaje, es como si tú tuvieras ese cuerpo mental que contiene la información tuya de tu personaje, el guión de tu personaje y cuando sacas al personaje del cuerpo físico de su casa y te lo llevas fuera a dar una vuelta como una meditación guiada o algo así, ves cómo se regenera el cuerpo, o sea, se regenera, es como si volviera a la homeostasis, al equilibrio. Dices, pero ¿dónde está aquí el cáncer? ¿Dónde está la inflamación? ¿Qué ha pasado, no? Entonces te das cuenta que cuando el personaje deja de estar dentro pisando el freno, controlando las cosas y con toda esa cantidad de información que genera que ese cuerpo físico está así, el cuerpo tiene una capacidad de desarrollo de... pues es impresionante, ¿no? Entonces te das cuenta por qué el cuerpo es el que sana solo. Tienes que darle el espacio, dejarte de identificar solamente con él, hacerte más grande, salir un poco de ahí, dejarlo, el desapego, etcétera, ¿no? Es tan interesante, es tan interesante. Entonces te das cuenta, por ejemplo, cómo el sueño es tan importante porque nos regenera, porque sale el personaje de estar pisando el acelerador todo el rato del coche, entonces el coche descansa en paz y dice, ¡guau, qué bien! Se ha ido el conductor este, me está aquí, desgastando los platillos del freno, pero... y es buenísimo, ¿no? Por eso a los niños, fíjate la sabiduría de antes, ¿no? Se decía que el sueño regenera, ¿no? que alimentaba más que comer, me decía, no, no, déjalo dormir que se está alimentando, ¿no? Y es así, es así, o sea, realmente la alimentación a mí, a raíz de ver ese equilibrio que genera el cuerpo que dices, ¿por qué? ¿no? Entonces te dices, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace ese cuerpo mental a un cuerpo físico? ¿no? Le da una realidad diferente, ¿no? Es alucinante, es que es como una jaula, yo a veces lo veo como una prisión, como una cárcel, es como que te meten en una jaula, aquello... Que tiene su sentido y es buena, ¿no? Claro, tiene su sentido, es una oportunidad, es una oportunidad, pero es curioso. El trabajo es trascender ese límite, esa jaula también, ¿no? Sí, sí, seguramente. La libertad realmente está fuera de ahí, Y si no lo podemos hacer de manera física, que ni siquiera nos conviene mientras estemos aquí, es una oportunidad hacerlo de una manera mental, ¿no? Eso también te da mucha paz, cuando empiezas a adobinar tu mente y a saber callar tu mente, no es fácil, pero no es imposible, ¿no? Tienes que tener esos momentos para hacerlo y saber quién manda ahí, quién habla ahí, quién está hablando constantemente ahí, ¿no? Directamente hablando de hablar, si hay alguien que se quiere comunicar. Ah, quien quiere comunicar. Pero sí, es fascinante, porque desde ahí, pues bueno, evidentemente, los estados carenciales, vitaminas y tal, pero es que... Ya. Bueno, ya estamos con eso otra vez. ¿Seguro que querías solo una vitamina? ¿No? Claro, estos son argumentos de la industria. Sí, bueno, esto es lo que te hace falta, yo te lo doy, esto te falta, esto te falta, pero no, en realidad lo que nos falta no se puede comprar. Estamos llenos, ya tenemos de todo, no es tan difícil, ¿no? Es ir, nos sobra más bien. Sí, de hecho, exacto, estamos enfermos de las sobras, ¿no? Estamos enfermos de las sobras. Nos sobra estar tan limitados por nuestro personaje, nos sobra a lo mejor muchas de las cosas que comemos. Sí, pero bueno que comprendes, ¿no? Que el personaje forma parte de la obra de teatro, que lo necesitamos, que es divertido incluso cuando lo vives así desde el personaje, que ves cómo se comporta, cómo vuelve otra vez a hacer, pues, según lo pactado y se ha comportado igual y en vez de machacarlo, ¿no? Y dices, mira qué gracioso me vuelto otra vez, ¿no? Qué predecible. Exacto, exacto, qué bueno, ya estabas ahí, ya estabas todo conectado y ya estabas todo organizado y qué bueno, qué bueno, ¿no? Pues hasta aquí lo que he podido conservar de la grabación que hicimos con Lidia, de lo que recuerdo que me gustaría compartir contigo, que me explicó Lidia en ese día, pues te diré que hizo una mención que me gustó mucho, me pareció muy inspiradora y era como que cuando mira por el microscopio y ve a los glóbulos rojos repartiendo ferrina, a todo el que pasa, a todas las células que pasan, a todos los elementos corporales que pasan por allí, por la sangre, piensa en cómo somos los seres humanos y no puede concebir que por dentro tuviéramos la misma actitud que muchas veces tenemos por fuera, que es la de no querer entregar lo que tenemos a las personas que están en nuestro entorno y lo necesitan. si un glóbulo rojo se negara a entregar su ferrina haría un fallo sistémico y todo el sistema colapsaría y no funcionaría, empezaría a darse la enfermedad y bueno, esto hace que pensar, nosotros somos parte de un organismo mayor a la vez que nuestros glóbulos rojos forman parte de nosotros como organismo mayor y cuando nosotros nos negamos por lo que sea, ya no digo que sea ni voluntariamente pero a veces hay muchos procesos subconscientes que nos hacen tener actitudes muy cerradas que no nos permiten estar entregando aquello que ese sistema al que pertenecemos necesita de nosotros. Te das cuenta de lo importante que es estar alineados con nuestro propio propósito de vida. estar respetando eso en todo momento. muchas gracias por escucharme gracias por participar gracias por tus comentarios y sugerencias gracias por estar dándole sentido a vida en salud gracias gracias también a Kiflus por la cesión de las melodías del programa comparte si te ha gustado y si tienes niños permite que escuchen el podcast la información que compartimos puede ser muy útil para ellos desde cualquier edad ¿quieres ayudar a dar visibilidad al podcast? pues dale likes comentarios positivos reseñas de 5 estrellas ¿te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico o en tu whatsapp cada vez que publique un nuevo episodio? pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción si quieres proponer un tema o exponer una pregunta escríbeme a vidaensalud arroba dianavaleria.es ¿quieres apoyar y formar parte de la aventura de Vida en Salud? pues regístrate en la zona premium de Vida en Salud en vidaensalud.es barra registro o hazte usuario de Patreon y participa como mecenas en el podcast en patreon.com barra dianavaleria tu apoyo siempre tiene recompensas nos reencontramos hablando de la importancia de la microbiota para tu salud que pases muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima ¡Hasta la próxima!